Muy buenos días, un placer estar con ustedes y los felicito por estos preparativos y ahora va a venir la parte fundamental de este esfuerzo. Ha habido muchas controversias alrededor de algunos censos pasados. Yo recuerdo en el 2005 dijimos que había muchas casas abandonadas en la sierra y se nos criticó y el siguiente gobierno inmediatamente hizo un nuevo censo que más o menos arrojó el mismo resultado. Entonces, aquí hay siempre temas muy interesantes para ver. Y ahora, como sabemos en el mundo, la tendencia es hacer censos rotativos en vez de un cierre completo por un día entero. Vamos a ver en cuánto estamos. Yo calculo 32 millones y a mí me parece una cosa importantísima. Ahora hay lo que es más importante que el número de habitantes. Es realmente una serie de otras preguntas, como por ejemplo los temas de salud, los temas de agua potable, los temas de pobreza. En fin, hay una vasta gama de cosas que hay que averiguar sin alargar demasiado la lista tampoco, porque si no la gente se cansa y no contesta bien. O sea que todo esto es muy interesante, un gran reto. Los felicito y los estaré acompañando. ¿Cuándo sería este día mágico? Una de las funciones de la comisión va a decidir, va a ser decidir esa fecha, pero se está esperando que sea en septiembre, mediados de septiembre. Un domingo, posiblemente un domingo, el domingo 17. Ciertamente lo seguiré con mucho interés. No sé si el premier quiere agregar algo. No, solo decir la importancia para la administración pública de los censos. Realmente para nosotros poder hacer buenas políticas públicas y realmente impactar necesitamos información. Así que esperamos, ansiosos estos, son tres censos, ¿no? Sí. Los tres temas realmente importantes para poder cada vez ir mejorando nuestras políticas públicas. Y ser mucho más precisos en términos, por ejemplo, de los beneficiarios, cuáles son las brechas que existen y que tenemos que ir cubriendo. Así que suerte y gracias por contribuir a este grupo, a esta comisión que va a liderar los censos. Y gracias a Richard Webb también por aceptar la presidencia. Ahora, en la segunda hoja aquí se da un recuento de los censos anteriores. Y después otro censo del cual me acuerdo porque mi papá estuvo muy metido en él, es el censo del año 40, que en realidad fue el primer censo más o menos moderno. Y bueno, ya les conté del 2005, 2007. Ahí estamos, pero yo los acompaño, me interesa mucho el tema y estamos listos para apoyar en todo esto.